Música Siempre No hay nada que decir De la gente que está sin ti Amigos simplemente hay un bus y nada más Pero pensaba en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien diga toda la noche Dime adiós Cuando no daría Toda la guitarra no es nuestro amor Decirles que cerrar la puerta Nos amamos y no con Dios Y despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan nuestro amor Música No aceptan nuestro amor Música No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Oh, 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 oh